Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo eternamente Te amo, si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano eternamente Tu mano, cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Yolanda 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 Yolanda